Tengo una palabra para transmitirles especialmente a los que hoy vinieron muy cansados están cansados en el cuerpo tienen cansada la mente y también tienen cansado el alma y hay una última batalla que no quieren luchar los que sienten que hay una batalla que dicen yo ya no puedo librarla porque hice todo lo posible pero esta próxima ya no puedo más los que tengan Biblia vayan conmigo al primer libro de Samuel el capítulo 30 y el versículo 1 voy a hablarle de los hombres de David que pasan una de las peores crisis de sus vidas y posiblemente esta también sea una de las peores horas que también tuvo el rey David de todas las que pasó esta pudo haber sido una de las peores horas esta es la historia dice el versículo 1 cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día los de Amalek habían invitado invadido perdón el Neger y a Ziklag y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego y se habían llevado cautiva a las mujeres y todos los que estaban allí desde el menor hasta el mayor pero a nadie habían dado muerte sino que los habían llevado a seguir su camino o sea de rehenes vino pues David con los suyos a la ciudad y aquí que la ciudad estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos entonces David y la gente que con él estaba alzaron la voz y lloraron hasta que le faltaron fuerzas para llorar y David dice el versículo 6 se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo y todo el pueblo estaba en amargura de alma cada uno por sus hijos y por sus hijas pero David más David se fortaleció en Jehová su Dios leyeron eso, díganme amén ahora dice el versículo 8 y David consultó a Jehová perseguiré a estos merodeadores los podré alcanzar y él le dijo síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos partió pues David y los 600 hombres que con él estaban y llegaron hasta el torrente de Besor donde se quedaron algunos y David siguió adelante con 400 hombres porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor ahora présteme atención por favor la historia no hay que explicarla demasiado todo ocurre en las ruinas de Ziklag allí David deja todo el campamento sus esposas, sus mujeres, los hijos esposas, familias, hijos de cada uno de los soldados y de pronto los soldados parten a una campaña militar y tienen victoria la Biblia narra en las crónicas que tuvieron victoria en toda esa campaña fue una batalla detrás de la otra y en todas tuvieron su botín en todas tuvieron victoria pero cuando regresan al sitio a la guarida descubren con horror de que Amalek los amalecitas habían asaltado el campamento de David y se habían llevado cautivos todo el ganado todas las mujeres las esposas de cada soldado inclusive las esposas del rey David y se habían llevado los hijos traten de imaginarse siendo actores de esta historia lo que los soldados sienten cuando regresan con David victorioso y llegan y el campo las ruinas de Ziklag están desoladas no hay mujeres recibiéndolos no hay aroma de comida caliente no hay niños jugando y todo ha sido devastado ellos todavía no saben si sus mujeres están vivas no saben si sus hijos están vivos y entonces el pueblo perdón los soldados hablan de apedrear a su rey pero David todavía tiene esa sensibilidad de saber a donde dirigirse en tiempos de crisis y comienza a orar y dice señor dime que tengo que hacer Jehová dime los voy a perseguir voy a encontrar a mis enemigos voy a capturar a los captores y el señor le dice si vas a capturarlos y vas a recuperar el botín tranquilo porque las mujeres de ustedes van a estar bien los hijos van a estar bien pero tienes que salir ya mismo así que David ahora tiene por un lado una alegría y por otro lado una tristeza porque Dios le dijo que si va a recuperar la familia pero los soldados están agotados dicen no más batallas acabamos de terminar una campaña de batallas no me pida que haga una milla extra porque no puedo como hace un líder para decirle a sus soldados que tienen que batallar una vez más y esta vez por la familia es fácil que un líder lleve a los soldados a batallar por la bandera pero batallar por su familia ustedes dicen eso es más fácil no lo es cuando tienes un ejército agotado me ha tocado estar con matrimonios que dicen pastor yo ya no tengo amor por mi esposa o esposas que me dicen yo ya a él no lo amo han pasado muchas cosas veo esa desesperanza en mucha de la gente que viene a esta iglesia y la veo en mucha gente en otras partes del mundo que va a nuestros congresos o a nuestras cruzadas gente que quiere adorar gente que quiere ser mejor pero que las batallas han sido tan duras que cuando el líder dice vamos a pelear dice no yo ya no puedo pelear más no sé cómo se las ingenia a David pero él tiene que redireccionar la ira que tienen sus soldados para transformar esa ira contra los enemigos y la Biblia dice que ellos no dice cómo salieron pero yo creo que corren van a caballo trepan en los carros y son una manada de hombres que pareciera que ni un tsunami los pudiera detener pero llegan a un torrente la Biblia describe en una versión como un arroyo pero la mayoría de las versiones dice que era un torrente o sea era un arroyo que posiblemente tendría unos rápidos más allá adelante que eran imposibles de cruzar si no tenían un bote así que cuando llegan a ese torrente del otro lado del arroyo del torrente está la familia capturada del otro lado de ese último arroyo es como si yo estuviera de este lado de la fuente y del otro lado está mi familia y los 600 hombres llegan ahí y la Biblia dice que 200 no pudieron cruzar ¿cómo se entiende que 400 cruzan y 200 no pudieron cruzar? ¿qué puede desesperanzar a alguien tanto que no quiera pelear por su propia sangre? ¿creen que esto es ficción? los he visto a lo largo y a lo ancho de toda América de Europa de Asia de África de Oceanía hombres y mujeres que ya no pelean por evangelizar a nadie no pelean cuando llegaban a la iglesia eran tierra fértil querían querían sembrar semillas en todos lados decían quiero predicar aprovecho cada momento de la iglesia para traer un invitado pero hay un momento que se volvieron áridos hay un momento que perdieron el deseo de evangelizar de predicar y no los estoy culpando las batallas perdidas te arrojan al costado del arroyo o del torrente de Besor las batallas que has peleado una y otra vez te hacen que caigas agotado sin fuerza y no puedes reunir la energía para una batalla más alguien no se siente identificado con esto visite un hospital hable con los que están en la sala de espera de un hospital y vean esas mamás que tienen internado un niño hace 8 meses desde que nació vean lo que ve ese niño lleno de cañitos de tubitos lleno de oxígeno y la mamá sin salir de ahí sin vida sin poder tener sus propios sueños sin poder planificar nada vean lo que sienten las personas que tienen a un pariente en estado vegetativo que es un vegetal que está allí lo ve respirar pero no responde no sabe si lo oye no sabe si está vivo si está muerto si no está los médicos dicen solo respira por la máquina no sabemos si su cerebro está bien y ahí está y pasan meses donde uno puede hablarle a esa gente y decirle hey Dios tiene la victoria no me hables de victoria ya no quiero pelear ya no quiero continuar más y se quedan de este lado del arroyo porque no pueden luchar una batalla más porque están hartos porque están cansados ¿cuántos me siguen hasta ahí? díganme amén esas batallas que decimos ya no puedo ahora no es solo una batalla de algo que la vida te libra sino que a veces un pecado nos deja al costado del arroyo hay gente que comete actos equívocos se equivoca comete un error garrafal cualquiera sea el pecado y entonces se siente muy pecador que cree que la sangre de Cristo no podrá perdonarlo esta vez porque cree que pasó todos los límites y pecar es malo pero peor es quedarse al arroyo al costado del arroyo diciendo Dios no tiene más perdón para mí Dios no tiene más unción para mí y se quedan a un costado yo los he visto gente con talento gente con dones que Dios podría usar tremendamente y yo quisiera a veces decirle oigan confíen en Dios porque yo soy peor que tú yo tengo tantos errores como tú nada más que yo creo en Dios y yo sé que Él es fiel y poderoso es que no es que Dios se agotó conmigo y hay gente que se queda de este lado y no pelea por lo que ama no pelea por lo suyo no pelea por sus hijos no pelea por su esposo no pelea por su esposa y dice no es que ya no tiene solución mi mujer es un demonio con falda con perdón del demonio pero dicen sabe que no puedo cambiarla he hecho todo lo posible y ya lo que hago es indiferencia la ignoro no la quiero escuchar más o al revés lo ignoro y yo como pastor le digo no la Biblia dice serás salvo tú y toda tu casa aférrate a esa promesa y usted me dice si yo ya me aferré pero hace 14 años y ya viví 13 navidades con un borracho ahí que me maltrata que me denigra como mujer como persona como sierva no me diga ay tómese de la promesa hasta cuando hasta que sea anciana y yo te entiendo en un punto te entiendo en un punto puedo entender a David cuando 200 hombres dicen no vamos a recuperar nuestras mujeres veo a David diciendo son sus hijos no les importa vamos es el último esfuerzo crucemos el arroyo miren 400 hombres si pudieron cruzarlo y pelearon las batallas juntamente con ustedes no es imposible pero 200 dicen no puedo no podemos hasta aquí llegamos no los culpen no se rían no los vean como holgazanes como sabandijas porque no lo son están como algunos que hoy llegaron a la iglesia diciendo yo pelé todas las batallas posibles pero no puedo seguir adelante la Biblia dice y David siguió adelante con 400 porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el arroyo de Besor esta iglesia tiene ese tipo de gente la fatiga los consume ayer marchaban resueltos hay gente aquí que dice si usted me conociera pastor el líder que yo era la fuerza que yo tenía y que te pasó el desaliento de las continuas derrotas te dejan exhaustos y dice no puedo más no puedo más no puedo más pero yo tengo una palabra para la gente que hoy no puede más porque David cuando ellos le dicen no pueden más él no él no detiene la misión no dicen bueno si no vamos todos no va nadie David si quería sus mujeres si quería sus hijos así que ha de seguir con 400 y si no hubiesen sido 200 los que se quedaron y si hubiesen quedado 390 percibo que David hubiese ido con su uno porque él tiene una misión él sabe que detrás del arroyo Dios dijo vas a recuperar tu familia si te atreves a pelear la última batalla si sacas la fuerza de donde no las tienes Dios me dice yo te prometo esta última batalla marcará la diferencia y vas a ser bendecido y te voy a prosperar y voy a darte lo que creías que no te daba voy a abrir puertas que parecían que estaban cerradas cuánto lo creen díganme amén ahora la iglesia tiene que tomar una decisión que hacemos con la gente que no puede seguir le digo cobarde holgazán olvido que él es un soldado olvido que solo es un soldado que necesita estar a la orilla del lago o del arroyo o entiendo de que hay lugar para unos y hay lugar para otros unos tienen recompensas de los que van la misión otros tienen recompensas de los que se quedan a descansar pero todos fuimos soldados todos fuimos soldados y todos somos soldados eso no lo olvida David lo único que puede hacer que un soldado deje de ser soldado es la cobardía pero nadie me asegura que se quedaron a la orilla del río por cobardía esos hombres pelearon decenas de batallas son los 600 de David oigan son los 600 hombres que pelean y ganan batallas no podemos llamarlos cobardes porque están cansados a mi el infierno no me puede llamar cobarde el diablo no me puede decir cobarde porque falle en una o dos batallas porque he peleado muchas por Jehová fallaré en alguna me levantaré en otra fallaré en esta me levantaré en la otra pero fuiste y serás soldado cuanto lo creen díganme amén fuimos soldados y lo somos y la vida se pelea como un soldado se pelea militarmente y si tú haces un reconto de la vida no puedes decir toda la vida viví sin empleo hay un momento que estabas bien financieramente o no o que por lo menos sobrevivías o que por lo menos podías pagar lo necesario pero tenemos la costumbre de ver una parte de la verdad y decimos a mi siempre me va mal eso no es verdad siempre no te fue mal yo siempre tuve mala suerte en el amor mirá con quien me casé nunca fuiste feliz ni un poquito porque para casarte con él cieguita no eras o cieguito algo sentiste pero fue muy cortito pero eso cortito fue un momento de amor después por alguna razón culpa de los dos culpa de uno algo se arruinó en el camino bienvenido a la vida real pero no puede decir a mi siempre me va mal y olvidamos las batallas ganadas Dios le dijo a Israel no olviden que yo lo saqué de la esclavitud coloquen una piedra al lado del Jordán para que nunca olviden de donde yo lo saqué porque tenemos la memoria frágil si pudiéramos ver lo que Dios hizo en el pasado por nosotros como si fuera hoy no dudaríamos de lo que él va a hacer en el futuro nos olvidamos de lo que Dios hizo en el pasado porque creemos que lo pasado bueno pero yo estaba en otro momento tú estabas en otro momento Dios está en el mismo momento Dios no cambia es que yo era más espiritual y el soldado es soldado siempre el hijo es hijo siempre o sea yo soy un padre bueno cuando mi hijo se porta bien no siempre soy un padre bueno se porta mal lo disciplino eso me hace un padre malo no el padre nunca cambia el general de generales nunca cambia el que cambia fuiste tú es que yo ya no escucho la voz de Dios como antes Dios no se alejó adivina quién fue el que se movió pero Dios siempre está en el mismo lugar su gracia no cambia su poder no cambia ¿me siguen hasta ahí si o no? entonces Dios dice yo necesito que pelees la última batalla que des batalla el último round que subas al ring y pelees pero pastor yo peleé por los mismos años bueno de eso se trata ya sabes cómo pelear ya sabes a qué te enfrentas pero pelea una batalla más una batalla te falta la última la mejor todavía no compusiste tu mejor canción todavía no escribiste tu mejor poema la última batalla aún así doscientos se quedan de este lado y David entonces va a capturar a recuperar perdón sus esposas los rehenes y dice lo siguiente que me parece este por supuesto fascinante dice la Biblia el versículo 19 o el versículo 18 y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado y asimismo libertó David a sus dos mujeres y no le faltó cosa alguna no habla si liberó la suegra creo que dijo a los amalecitas quédensela yo estuve investigando y parece que la suegra o soldado dijeron esas se las dejamos de botín y tomó David todas las ovejas y el ganado mayor trayéndolo todo delante y decían este es el botín de David y vino David a los doscientos hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David a los cuales habían hecho quedan en el torrente de Besor y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba y cuando David llegó a la gente le saludó con paz entonces todos los malos y perversos que habían ido con David respondieron porque no fueron con nosotros no le daremos el botín que hemos quitado sino que cada uno se agarre su mujer y se mande mudar dice mi versión y David dijo no hagáis eso de lo que nos ha dado Jehová quien nos ha guardado y ha entregado nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros y quien nos escuchará en este caso porque conforme a la parte del que descienda la batalla hacía de ser del que queda con el bagaje les tocará parte igual y desde aquel día esto fue hasta ley y ordenanza en Israel hasta hoy ahora David parte con sus cuatrocientos hombres recuperan todo el botín traen las mujeres pero en los últimos minutos de este mensaje sean parte de la historia les hablan las mujeres estabas un día haciendo la comida para tu esposo que venía de la guerra y vienen los enemigos imagínense los enemigos con la cara que quieran japonés alemanes argentinos alguien que te haya dejado fuera tu equipo en el mundial vienen los enemigos te raptan te aferras a tus hijos te arrastran no dicen que fueron violadas las mujeres pero si creo que maltratadas y de pronto tú que eres la mamá la sacerdote del hogar sacerdotisa del hogar te arrastran te arrancan de tu hogar y te llevan de rehén a una selva inhóspita a un cerro muy escondido y tú dices no hay problema porque mi marido trabaja para David y David es alguien que cuando era muchachito venció un gigante así que no se va no se va a amedrentar por esto nos van a rescatar imagino la película viene a los Hollywood maldito él me rescatará él no vendrá maldita sedes sí él vendrá y los matará ustedes ya cálsenla imagina una historia así y de pronto pasan no sé 48 horas 72 horas y se siente tú que eres la dama capturada la rehén sientes el estruendo de los caballos los muchachos buenos vienen al rescate sales y reconoces los uniformes militares tú has lavado ese uniforme y lo has planchado más de una vez que no hay duda esos son los compañeros de tu esposo tu esposo está allí cuando todos los enemigos los amalecitas son dispersados y las mujeres las 400 mujeres o las 400 y tantas mujeres más los niños son rescatados tú preguntas y mi marido amor Roberto el soldado dice vamos a casa no, no, no yo quiero que me lleven mi marido y el soldado te dice tu marido está con otros 199 gansos descansando del otro lado del arroyo ¿qué sientes? pero como David les ordenó quedarse no, no querían no querían cruzar el arroyito tenía miedo que se le mojara las sandalias 400 vinimos pero tu marido no está entre nosotros y tú ves como otras mujeres abrazan a su esposo en cámara lenta mi amor y él dice sabía que no me fallaría oh mi amor sabía que vendrías y tú dices seguro que no está mi marido está allá descansando te dice otro soldado no preguntes más por él y avergonzada resentida vuelves a casa ahora les hablo a los varones tú eres de los que fueron a la partida eres parte de los que fueron a capturar otra vez a los que se habían llevado eres parte del pelotón de rescate y fuimos y los 400 pusimos en riesgo otra vez la vida las piernas no nos daban más no teníamos más fuerza de nada pero el ver a nuestras mujeres allí y nuestros niños de regreso en casa nos dio fuerza de donde no teníamos y entonces casi perdemos la vida y recuperamos a mi esposa y también la esposa de Cristóbal que Cristóbal no quiso venir así que la orden de la vida es tomen todas las mujeres nadie diga ¿dónde está mi esposa? mujeres que hayan que sean nuestras se las llevan así que tomas niños tomas mujeres después habrá tiempo para decir quién le pertenece a quién y cuando rescata a las 400 mujeres nosotros que fuimos los 200 que fuimos salimos del monte y allá descansando al arroyo hay 200 vagos tirados así jugando al póker alguien refrescando hace así los piecitos alguien con un patito de hule ¿qué sientes? tú dices esas sanguijuelas no merecen vivir que se agarren sus mujeres que se agarren sus hijos pero que no toquen el botín y si ustedes estuvieran allí y si yo estaría ahí diría muy bien que se agarre a su mujer y se mande mudar por cobarde porque estoy cansado que se vaya ¿estás cansado? ¿estás cansadito y el piecito hinchado mi amor? ¿qué tenés casito? ¡oh! da bronca ¿no? tengo que dar por el tipo pero David David tiene el corazón de Dios David es un hombre conforme al corazón nunca se lo olviden conforme al corazón de Dios y David no puede olvidar las batallas de esos 200 que también muchas veces dieron la vida y que nadie los debe juzgar por estar cansados ¿saben lo que dice David? da una orden que es imposible de discutir a tal punto que su orden se sentó como juriprudencia militar la Biblia dice y hasta el día de hoy se hace así los que se quedan participan del botín como los que van a partir de ahí David inventó una ley militar David no escucha a esos hombres y dice no, 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 no los que se quedan a cuidar el bagaje tienen que compartir el botín con los que fueron insisto nadie los puso a cuidar el bagaje no fue por eso que se quedaron pero David dice no importa ya que se quedaron vean el lado positivo cuidaron el bagaje así que también tienen derecho al botín y esos soldados que estaban cansados se sintieron honrados por un rey que los dignificó porque todos los que van a la batalla y tienen fuerza para una guerra más y los que se quedan y están cansados hoy todos todos fuimos soldados todos libramos muchas batallas hay de los que caerán hoy hay de los que caerán mañana les dije una vez como pastor no dejaré a nadie atrás los cargaremos y los llevaremos a casa puede que tengas que salir del liderazgo puede que alguna vez no puedas portar un arma y un escudo pero nadie jamás ni yo ni Dios te degradaremos como soldado porque valoramos todas las batallas que has vivido todas las que has peleado y las que si has ganado y eso cuenta y eso cuenta ¡Aleluya! porque yo les dije lo que sintieron las mujeres rescatadas y lo que sintieron los rescatadores pero por último les dejé para el final lo que sintieron los que se quedaron estás al costado del arroyo diciendo es una tontería van a fracasar no lo van a lograr si 600 no pudimos 400 no van a lograrlo y cuando ya te pones al costado de la vera del camino diciendo soy un fracaso simplemente me voy a dejar morir de pronto ves que viene tu general y ves a tus compañeros y ves tus esposas y ves a tus hijos y ves que Dios peleó la batalla por ti esa que no podías pelear Dios la peleó por ti esa última batalla que no podías dar Dios la peleó por ti oígame hay gente aquí que no puede orar porque dice cuando me pongo a orar me duermo me dueren las piernas me dan ganas de orinar me distraigo será que Dios me dejó fuera tengo una palabra esa última oración el Espíritu Santo la hizo por ti el Espíritu Santo oró por ti porque sabías que no podías orar y dijo padre no abandones a tu hija mira las batallas pasadas aleluya mira mira ella ha peleado pero no tiene fuerza gloria cuánto lo creen díganme amén